Mierda Hola, muy buenas. Sí, me he cortado el pelo. El ministro de Guindos ha estado en Australia invitado por el G20. Esperemos que al haber ido invitado haya llevado por lo menos, haya tenido el detalle de llevar por lo menos una botellita de vino español. Ha estado allí y ha dicho cosas en una rueda de prensa que no deja de resultar curioso que los dignatarios y los políticos españoles den ruedas de prensa cuando salen por ahí fuera. Y en cambio aquí hagan comparecencias sin preguntas o se nieguen a contestar a los periodistas cuando les abordan en los pasillos del Congreso o cuando van a coger un taxi porque es que no tienen otra manera de acceder a ellos. En fin, no deja de resultar curioso. En esta comparecencia en Australia, en la cumbre del G20, el ministro de Guindos ha dicho cosas muy gustosas. Ha dicho, por ejemplo, que España ya no es ningún problema, que ya ha dejado de ser un problema. Y yo me pregunto, ¿para quién? Para Europa, para el resto del mundo, porque para los españoles España sigue siendo un problema. Especialmente para las pymes y para los autónomos que están asfixiados por Hacienda, especialmente para los casi 5 millones de parados, especialmente para los jóvenes que tienen menos futuro o tienen el futuro peor que Chehuaca como modelo del Epileidi. Está fatal para las personas que son muchas ya, las familias que están en riesgo de exclusión, para los dependientes de cuya dependencia no se hace cargo nadie. En fin, para esta España que está sufriendo tanto y tanto y tanto y tanto, España sigue siendo un problema o por lo menos quienes la dirigen o las decisiones que toman. Para quienes no es un problema España, desde luego, es para todos aquellos que tienen el dinero en Suiza, para todos aquellos que pasan el rodillo de sus ideales importándoles tres narices los derechos humanos y los derechos ciudadanos, para todos aquellos que salen de la política y se encuentran inmediatamente un trabajo en los consejos de administración de eléctricas, cajas y demás, y para los que tienen el dinero en SICA. Para eso España no es un problema, sino que es un medio, es un medio de vida estupendo. Bueno, ya voy a despedirme. Antes quiero hablar con nuestro corresponsal en Australia, en esta cumbre del G-20, para ver si tiene alguna otra información. Hola, muy buenas. ¿Qué puedes aportar sobre esta reunión del G-20 allí en Australia? ¿Qué más puedes decir sobre la comparecencia del ministro de Guindos? Nada, nada más. ¿Cómo que no? O sea, ¿no puedes aportar nada más? No. ¿Pero por qué? ¿Para qué te hemos mandado allí? Es que lo has contado tú todo. ¿Qué digo yo ahora, efectivamente? ¿Y casco lo mismo que ya has dicho tú? Vale, tienes razón. ¿Pero no puedes aportar alguna otra noticia, algo más de lo que haya dicho el ministro? Pues mira, que de Guindos ha dicho que como Suiza es un país amigo, pide a todos los españoles que tienen cuentas en bancos allí que por favor no las saquen, no saquen el dinero, porque quebraría el sistema financiero suizo y sería una catástrofe para la zona. Ah, vale. Bueno, pues... ¿Pero es verdad eso? ¿Eso es verdad? No, pero se abría la búsqueda, eh. Ah, pues la verdad es que sí. Madre mía, me había quedado de palo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ahora sí que me voy a despedir para ello. Antes quisiera decir adiós y recordar... Ah, que también ha dicho el ministro de Guindos que a partir de ahora España ya solamente se va a hablar con su recuperación. O sea, que a partir de ahora ya nos estamos recuperando. Es una frase que va a sonar mucho de aquí a las elecciones, a las próximas elecciones generales. Ahora digo yo, ¿se estará recuperando para quién? Porque de luego... En fin, este es un comentario un poco demagógico, la verdad. Bueno, quería decir, antes de despedirme, quería decir adiós, pero también hacer un comentario muy jocoso, graciosísimo, que estoy seguro que va a provocar la hilaridad en el público asistente a este vídeo. Menos mal que el ministro de Guindos no es del Atleti, porque entre Cerezo de Guindos y ahora que estamos en La Picota, íbamos a tener que cambiar el nombre del equipo. En vez de Atlético de Madrid se iba a tener que llamar Bayern el Jerte Fútbol Club. Ha sido muy malo, pero ¿qué se me ha ocurrido? Digo, por lo suelto. ¡Gracias!